¿Qué es la herramienta Socrative? De hecho nosotros los estamos haciendo asignando un porcentaje, un 5% de trabajo en clase formativo. No le estamos dando el puntaje, solo con el hecho de que participen ya le estamos dando ese porcentaje de participación a los estudiantes. Y sirve también para hacer como juegos, como trabajos en grupos que generen participación grupal. Acá por ejemplo yo me voy a meter como profesora, yo les pedí, les mandamos un tutorial que ustedes descargaran el de profesor, porque la idea es que lo aprendan a usar hoy también como docente, pero que descarguen ahí también en el teléfono el de estudiantes, porque necesito que hoy sean como mis estudiantes para que vean también cómo funciona. Entonces cuando ustedes tienen descargado desde su compu o desde su celular, porque esto también lo pueden activar desde su celular, ustedes se bloquean. Y se les va a desplegar en esta pantalla inicial. Aquí en esta pantalla la primera es para dar inicio al quiz, es decir, que los estudiantes empiecen a hacer estudios que uno quiere, y esta que está acá es la de la carrera espacial, que es la que se dice que es como el juego, el juego grupal. Ahorita voy a explicar cómo funciona. Lo que me interesa ahora es la segunda pantalla de aquí arriba. En esta segunda pestaña, la primera es para crear un quiz. Si nosotros acá le ponemos el nombre al quiz, y es muy importante, si queremos trabajar en cátedra, de hecho en la escuela de matemáticas lo estamos haciendo, compartir el quiz. Si yo quiero que el quiz sea solo mío, le pongo aquí nada más. No, no lo voy a compartir, pero nosotros en la escuela sí estamos, todo lo que hacemos lo compartimos. Y uno escoge si quiere que sea de opción múltiple, ABCD, verdadero o falso, o donde ellos tengan que escribir. Entonces esa es la forma que va a tener el quiz. Importar el quiz es donde si alguien compartió quiz, de hecho nosotros en la escuela de matemáticas en WhatsApp creamos un grupo, y entonces, digamos, Adrián hace un quiz, me dice, hice un quiz de geometría, es SOC, guión, tal. Y entonces nada más nosotros nos metemos aquí en importar quiz y decimos qué número es el que quiero importar. Ponemos acá el número, siempre tiene que tener esta forma, SOC, el guión y el numerito que se comparte, y automáticamente se me descarga el quiz. A ese quiz yo le puedo hacer modificaciones, no tiene que quedar tal cual, me lo están compartiendo. Permite hacerle modificaciones. Y aquí, por ejemplo, están los cinco quizzes que yo he aplicado. Vamos a hacer la prueba con uno, con un quiz cualquiera. Digamos, no importa que respondan bien o mal, es nada más para que vean cómo funciona y cómo se genera el reporte. Si yo, por ejemplo, aquí todavía no se los voy a permitir activar. Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando con este quiz, yo lo puedo borrar, yo lo puedo bajar, ahora les voy a explicar esto, yo lo puedo bajar y se baja, se descarga en PDF, o yo lo puedo editar. Entonces, en ese editar, me permite a mí hacerle cambios. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido, descubrimos que es más fácil importar la imagen para que quede bonito, porque tengo otros quizzes, por ejemplo, cuando empezamos a digitar, tengo quizzes, creo que fue el primero que yo digité, que vean, no tiene editor. Entonces, ahí tiene la desventaja que los estudiantes sí tendrían que leer y entender que esto es 5W al cuadrado, etc. Entonces, si no entienden, pero es mucho más bonito si uno tiene, como la imagen ya, importada. Entonces, cuando ya yo estoy convencida de que ese es el quiz que quiero, me voy acá y digo, comiencen el quiz. Claro, ahí me va a decir, ¿cuál quiz quiere usted que comiencen los estudiantes? Vamos a poner el 2. Entonces, acá se le van a desplegar otro montón de cosas que yo tengo que estar segura que quiero activar o desactivar antes de comenzar el quiz. Por ejemplo, nosotros estas tres las dejamos en NO. Esto, porque si no, yo no voy a saber qué estudiante es cuál. Esta, porque yo necesito que las preguntas, yo, por ejemplo, vayan en orden. Es decir, que la pregunta 1 sea la 1 para todos. Y que la respuesta A, B, C, D, sea la A, B, C, D, en ese mismo orden para todos. ¿Por qué después yo con esto hago una retroalimentación? Ahora les explico cómo lo estamos trabajando. Esto es simple. Entonces, aquí yo pongo 10. Porque yo necesito que los estudiantes no se sepan todavía la respuesta correcta. Si yo esto lo dejo desactivado, le voy a decir, usted me ha puesto mal, la A era la correcta o la B. Entonces, ahí, esa yo sí la desactivo y ya le doy esta A. Con solo eso, ya ustedes pueden meterse en sus clases. ¿A cuál salón? Y en el salón. Ay, no está saliendo aquí. Está delante, Dios. Porque se supone que ya está en sus clases. Sí. ¿Esto está en sus clases? Sí. Sí. Sí, arriba, pero no la estoy viendo. Pero yo creo que yo tengo la foto. Bueno, es H... Eso es lo que hace el tiempo, que siempre ha salido. Pongan ahí, H, E. Permite mayúsculas y minúsculas. Entonces, ahí no importa que lo pongan en minúsculas. H, E, Siete, G, I, A, F, F. ¿O sea, es H, E, Siete? H, E, Siete, G, I, A, F, F. Y ponen unirse, Joy Brum. Joy Brum. Únanse a eso. Entonces, inmediatamente, les va a preguntar el nombre. Si yo hubiera desactivado esa casilla, hubiera sido anónimo. Pero yo sí necesito los nombres y ahorita les voy a decir cómo lo trabajo en clases. Sí, perdón, pero ¿se puede interrumpir? Sí, claro. Digamos, si hubiese sido, digamos, como un diagnóstico, a lo mejor el nombre de la red. Lo desactivas. ¿Verdad? Sí. ¿Querés hacer un diagnóstico? Exacto. De hecho, hubo una encuesta que yo hice, que les se nos dijo. Pero esto sí me interesa para hacer retroalimentación después con las respuestas. Y entonces ya yo tengo, alguien me está poniendo ahí un nombre, Adriana Pepito, por ejemplo. En la carrera espacial que yo hice, yo les dije, escojan el nombre, yo les voy a poner Mr. Cangrejo y... Sí, ya inventan nombres de ellos. Pero en las cosas de juices, yo sí les pido que pongan su nombre real. Miren, miren una cosa. Si no, esa es que me interesa. Miren esto. Esto no es bueno que aparezca de otra vez. Entonces, aquí en esta casilla, vean donde voy a señalar acá. Yo voy a centrar la respuesta de los estudiantes. Entonces, yo sé que Pepito está respondiendo ya, pero los demás no saben lo que está respondiendo Pepito. ¿Ven? Entonces, yo lo que hago en esta parte de mi clase es que apago el proyector para yo sí ver cómo están las respuestas de los estudiantes. Y ahorita les muestro fotos de cómo estamos. Recuerden que en la charla que nos dieron, a nosotros nos dijeron que si el 75% de la clase respondía bien, uno podría ir específicamente a la persona que tiene el error y con esa persona aclarar la duda. Entonces, yo digo, esta pregunta está perfecta. ¿Ya? La pregunta que tiene el rumbo, por favor. Ya volvió esta cosa, sí. ¿Qué leyes a mi servicio? ¿Se volvió con la preguntita, digamos? ¿Solo en la opción de quiz se puede, digamos, en este tipo de evaluación se puede tener el nombre específico de la persona? ¿O en las otras modalidades también? En la carrera espacial también. Sí se puede. Y de hecho, Mónica, yo trabajo primero individual y después trabajo en parejas. Entonces, yo con esta primera, generalmente las respuestas no son tan alentadoras la primera vez. Entonces, yo trabajo esto, proyecto, y rápidamente ellos ven que hay un montón de naranjas. Porque el verde, yo les dije que voten y no importa lo que voten. Ven que allá hay cosas naranjas. Entonces, yo sé que la naranja está incorrecta. Entonces, cuando ya se terminó la votación, yo hago una predicción rápida. Entonces, yo les digo, vean gente, no tanto búsquense ustedes, sino vean los resultados. Entonces, ellos ven el montón de cosas naranjas que hay. Yo apago, cierro el quiz, formo parejas y los vuelvo a activar. Entonces, ellos se sientan en parejas y vuelven a hacer el quiz. Y la diferencia es increíble. Yo siempre les digo, el poder de convencimiento de cada quien ganará a ver quién está seguro de su respuesta. Entonces, proyecto nuevamente, y ahora van a ver un montón de verdes. Es decir, sí mejora montones, sin todavía intervenir yo. Y al final, entonces, dependiendo de la pareja que esté mal, ya yo hago la retroalimentación. O dependiendo aquí, de la calidad de respuesta. Entonces, hago la respuesta en general, o a cada quien le mando un correo, o lo llamo aparte, y les digo, la retroalimentación. O sea, sí ha mejorado montones la motivación, digamos. Y otra preguntita, ¿este tipo, perdón, esto lo está haciendo como evaluación formativa, o también lo está haciendo para obtener, bueno, para calificarlos en el juicio? No, nosotros, por ejemplo, en la escuela de matemáticas estamos haciendo varias cosas. Una es, bueno, con lo que dieron Natalia y la señora de clínica, doña Silvia. Ya nosotros, incluso estamos aplicando el Participol, el Flickers, eso tiene un porcentaje para nosotros de trabajo en clase. Es decir, esa parte es formativa. Entonces, con solo que trabajen en eso, ya tienen ese contagio. Pero mejora montones la participación, porque aquí ellos están obligados a participar. Y después, cuando se sientan con alguien a discutir la respuesta, no pueden estar así. Tienen que estar discutiendo la solución. Entonces, sí, sí, todo el aula está involucrada. Es decir, sí hemos logrado el 100% de involucramiento de los estudiantes acá en el trabajo en clase. También tenemos otra cosa que es lo de la plataforma del CDV. Ellos tienen que hacer unos cuises que los están haciendo fuera de clase. Esos sí son evaluativos. Entonces, esos sí tienen un puntaje asignado. Y también estamos haciendo, ahorita Reymann les va a aplicar unos cuestionarios en línea. Y ahí, porque aquí lo que estamos haciendo es la tutoría entre pares. Y con los cuestionarios en línea lo que estamos haciendo es cubriendo un poco la enseñanza justo a tiempo. Que es la parte donde se les asignan lecturas y ellos tienen que responder unos cuestionarios antes de llegar a la clase. Entonces, digamos que ya yo terminé mi quiz. Vean, esto que está activo aquí, que está activo en ese momento, es porque me está mostrando los resultados en vivo. Y después, yo digo, ok, terminé. Me voy acá. Pensé que lo había cerrado. Ay, sí, lo sé. Aquí hay los resultados en vivo, pero no me está dejando, no sé por qué. Yo necesito subir. Necesito subir aquí. No me está dejando ver la pantalla. Sí, pero aquí yo no lo puedo ver. No me lo puedo ver en vivo. No me lo puedo ver en vivo. Arriba. Aquí no lo puedo ver. Ahí está. Arriba. Vean que se activa una casita, una ventaña que dice Finish. Entonces, cuando ya yo siento que ya terminaron el quiz, yo pongo Finish y me dice, ¿cómo quiere el frecuario? ¿De? Entonces, yo digo, bueno, quiero ver los resultados una vez o obtener el reporte. Ese reporte lo quiere de toda la clase, por estudiante individual, etc. Yo lo que estoy haciendo es que lo bajo de una vez. El reporte, no que me lo mande por mail. Entonces, me lo bajo. Digamos aquí. Me lo baja en Excel. Entonces, en Excel, por estudiante, me va a decir cuál era la pregunta y si la respondió bien o mal. Y qué porcentaje. Si esta persona, si yo, si esto hubiera sido un quiz, Pepito se sacó un 75. Entonces, esto sí me permite a mí hacerlo si fuera evaluativo. O sea, ya queda calificado automáticamente. Solo que nosotros lo estamos haciendo formativamente. La carrera espacial es lo mismo. Ya yo la hice en clases. A mí realmente no me gustó mucho en el sentido. Igual, uno selecciona el quiz que quiere hacer como carrera espacial. Ven que ahí están en los cinco quizzes. Dice cuántos equipos quiere formar en la clase. Yo le digo que lo autoasigne. Es decir, el Sócrates lo autoasigna. Y a usted, cuando se une a la habitación, lo que le va a salir es un color. Entonces, a uno le va a salir magenta, a otro le va a salir azul, etc. ¿Qué dibujito quiere? Digamos, yo aquí tengo un poeta. Y que no me diga si respondió bien o mal. ¿Qué no me pareció a mí de la carrera espacial? Se los comento igual porque fue mi experiencia. Que la carrera espacial, igual los estudiantes respondan bien o mal, avanza. Entonces, yo supondría que si está mal, va mal como equipo. Igual, aunque el equipo azul, que fue, yo hice dos equipos en clase, ganó el azul. Y cuando me fijé en la respuesta del azul, la mayoría estaban malas. Entonces, no les debería haber puesto la ganada si la mayoría estaba mala. Entonces, lo que va marcando es que llegaste a la meta. Pero llegó mal. Creo que es que con solo uno del equipo que lo tenga bueno, el avanza. Ya, sí. Entonces, puede haber uno que responda bien y diez mal. Entonces, a mí esas no me... A ellos les gustó un montón. Ellos disfrutaron un montón la experiencia de la carrera espacial. Pero yo siento que entonces habría que hacer como más retroalimentación. A mí me sirve más el trabajo individual y después ponerlo en parejas. Bueno, la experiencia mía fue igual, pero como a usted pasó eso, yo lo hice con un solo celular. Digamos, le hice tres y que con un solo celular votara. Y así la experiencia funcionó perfecta. Sí, porque yo, como tenemos ese grupo, nos vamos comunicando las experiencias de lo que vamos teniendo. Y realmente individual, ellos lo que querían era terminar para llegar primero y no pensaban realmente. Entonces, yo les dije, si volvemos a hacer esto, yo necesito que sea a conciencia. Así que lo hagan de verdad como competencia. Entonces, esta es... Mónica, ¿cómo hago otra vez para poner que es fuerte el gasto para que salga el... Es por el videobino, chicas. Bueno, esto, no sé si hay alguna duda en Sócrates. Como para explicarle un momentito. Eso lo hace ser que te gustan como este. Sí, más con más tarde. Ah, ok. Y la otra, digamos... Yo tengo que ir a la escuela. Tengo un estudiante, uno, que yo le tengo que dar mi celular para que trabaje. Porque tiene un celular bígico. Entonces, yo le doy el mío. Tengo otros estudiantes, de hecho, yo les traje fotos como constancia de él. Muy bien, yo voy a preguntar al compañero. Por ejemplo, yo les he aplicado en Marte General y en ecuaciones diferenciales. Y vean, en ecuaciones diferenciales estoy en una aula que son las de inicio latente. Entonces, la internet ahí es buenísima. Entonces, los chicos que no tienen internet, no tienen internet propio, pero se pueden pegar a la red, perfecto. No se me cae nada. Estoy en Marte General, estoy en las EFs. Se cae. Se cae, se cae, se cae. Tanto así que ya nosotros hicimos el reporte a TIC. Para ver si nos pueden ayudar, pero tampoco hay que esperar que nos ayuden. Porque la señora ahí es simplemente mal. Entonces, es una situación del público con respecto a eso. Los chicos están, por ejemplo, en las EFs. Y están contestando a los dinámicos. Pero, bueno, yo creo que no ocurre en la escuela. Si, por ejemplo, yo he tenido 30 registros, pero yo tengo 41. O sea, los 11 se les pasó algo, la internet se les fue. Si no fuera por eso, es 70. Es un problema institucional. Gracias. Aquí es lo que les quería mostrar. Ahí están estudiantes, digamos. Cualquier estudiante usando Socrates individual. Y ahí ya están cuando se sientan en parejas. Esa fue la primera vez. Ven, esa es mi aula que es muy estrechita y es larga. Unos tiempos. Nada por eso. ¿Sí? Sí, pases. Porque son locales comerciales de... Sí. Y vean que yo saco mi reporte individual. Para saber, vean el montón de naranjas o de rosados que se ven. Este es el 50%. Esta es solo el 15%. Él ha respondido bien. Ya te doy la palabra. Y vean cuando responden en parejas donde todavía yo no he intervenido. Vean cómo mejora. Ya la una, por ejemplo, todo el mundo la hace buena. Ah, no, a ver. Alguien le hizo mala. Esta. Este grupo. Esta pareja. Siempre. Esta pareja se dibujó otra vez en torno. Pero tiene un poco control. O sea, sí. Y, pero vean cómo mejora. Esta, bueno, esta estaba con Johan. Porque me acuerdo incluso con quién estaba que no pusieron... Ah, no, mentira. Ahora no me acuerdo con quién estaba. Todos estaban en pareja. Esta solo en esta se equivoca. Esta solo en esta se equivoca. Yo a esos los llanto. A esa pareja está. Vengan. Pero a Melinda y a Luis Roberto lo que les hago... Es ponerles cómo se responde. Se los mando. Les digo que hagan otra vez el quiz. Si yo, aunque no sea evaluativo, les bajo en PDF. Porque recuerden que eso se puede descargar. Y le adjunto eso con la respuesta. Y le digo, analicen por favor bien. Y en la próxima clase se los dejo con una tarea extra. Que revisen por qué se equivocaron tanto. Entonces, así estoy trabajando yo en Sócrates. Igual. Vean aquí. Bueno, yo tomo pantallazos para ver también cuál tengo que corregir o cuál no. Por ejemplo, esta es una respuesta donde hay que hacerla en la pizarra. Porque no están. Pero esta, por ejemplo, ya. Ya todo el mundo individualmente. Ah, no, esta ya es en pareja. La hace bien. Ya, esa ni la toco. Ya, esa está perfecta. Entonces, y hago lo mismo. Veo a ver quién sí, quién no. Vean en la carrera. Bueno, en la carrera espacial. Yo creo que tomé una foto donde iban avanzando. Lo que se va viendo en la pantalla es eso. Sí, sí. Quién va adelante. Que quién. El equipo magenta va ganando. Pero finalmente va ganando que tenga toma. La mayoría de ellos. No resulta. Nosotros también en la escuela de mate estamos filmando unos tutoriales. Ya tenemos cinco tutoriales. Uno por cada tema de los que hemos visto. Uno de números reales. Expresiones algebraicas. De algebraicas en realidad tenemos dos. Tipo de ecuaciones. Inecuaciones. Vamos por inecuaciones. Esto lo estamos poniendo también como parte de lo de la parte de enseñanza justo a tiempo. Es decir, antes de empezar el tema le subimos un tutorial filmado a los estudiantes. De nosotros mismos, del grupito. Y la filmación es muy fácil. Porque lo que hacemos es con el Screencast. Que es una aplicación gratuita de la computadora. El Screencast ya tiene volumen. El micrófono. Pero yo bajo una aplicación que se llama iTalk. Yo hablo. Que sale un microfonito. Y eso da como mejor calidad a la voz. Y entonces nada. El profesor habla. En Screencast. Todo lo que sale en la pantalla va quedando grabado. Y con el iTalk. Yo le pongo el celular a la par. Y nada más después en Windows Google Maker edito el video y lo subimos. Entonces con aplicaciones gratuitas estamos logrando todo lo de la enseñanza. Por ejemplo, yo el otro día que estaba viendo inecuaciones. Y ahí otro se lo había subido a los estudiantes. Empezamos esta semana pasada. Y volví a poner en clases. Y son videitos muy sencillos. Muy cortitos. De 5 o 6 minutos. Volví a poner un pedacito del tutorial. Lo puse en clase. Pues no me necesita nada de tiempo. Para que ellos retomen algo. Y tienen como un profesor en casa. Es decir, si se les olvida algo. Y les da pereza leer. Que era lo que hablábamos a veces. Que en matemáticas les da mucha pereza buscar en el libro. Ahí tienen además el tutorial filmado. Por el mismo grupo de nosotros. ¿Puedo dar una pregunta? ¿Cómo es que ustedes se organizaron en la escuela? Para crear este grupo. ¿Cómo es que funciona el grupo? ¿Cómo es que nosotros hicimos? Cuando recibimos las capacitaciones. El grupo de WhatsApp. Es decir, dijimos que había que sacarle el cubo a lo que habíamos aprendido. Porque además nos asignan dos horas en el horario para reunirnos. Entonces, inicialmente en la oficina nos reuníamos los que estábamos en mate general y en cálculo. A ver qué ideas salían. Entonces, ese tipo de ideas empezaron a salir. Reiman propuso hacer lo de los cuestionarios en línea. Y eso es lo que ahorita él va a explicar también. Que para mí ha sido un éxito. La parte también de los cuestionarios. Y entonces los lunes sacamos un rato. Ahora lo estamos haciendo más virtual porque ya estamos como más empuchados. Ya estamos usando todas las aplicaciones. Por ejemplo, bueno, yo estoy recortando todo lo que hacen los profesores. Me mandan fotos. Entonces, tenemos como una carpeta. Ahora nada más. Ya yo filmé un tutorial que participó. Incluso con lo que dijo Silvia. Hice el tutorial y el jueves a la una estoy citando estudiantes para hacer como una clase. Y poder hacer la segunda parte del tutorial. Ya yo lo apliqué en la clase. No sé si había alguien más que lo había hecho. El participó. Chinchilla lo aplicó también. Y por ejemplo, ahí ven fotos. Ese es el participó en mi clase. Y se llama Matt Heng. De hecho, porque es lo que hacía en matemáticas general. Esa era una de las preguntas. El participó. Y vean, por ejemplo. De la mayoría. Solo uno responde aquí y uno responde acá. Pero ya tenemos ese tutorial también listo. Y en Plickers. Que la Adriana fue como la pionera. La que se lanzó de primera. Ya yo hice también el tutorial de Plickers. Y el jueves voy a hacer la segunda parte de ahí. Ahí igual puse a los estudiantes míos. Pero ya tengo fotos reportadas. Marce también está aplicando. ¿Verdad Marce? Plickers en el aula. O sea, ya yo siento que la escuela de mate. Esa es una pregunta de la que yo hice con Plickers. Puse la que salieron bien. La que respondieron bien. Esa fue la que le puse el pantallazo. Los estudiantes están muy motivados con todas estas cosas. Nosotros hicimos una encuesta. Bueno, la tengo que buscar en la otra llave. Lo que dicen los estudiantes. De los cambios que han sentido con este tipo de trabajos en el aula. Porque entre las cosas que comentan es que ahora sí están poniendo atención en clase. Porque están obligados a participar. Entonces, esa es la primera cosa que yo dije. De la otra forma, el profesor está explicando. Y ellos no necesariamente tienen que entender. Otra cosa que les ha gustado. Nosotros esto no lo estamos haciendo con puntaje de... Te sacaste un pincio, te sacaste... Entonces, ellos lo están haciendo a conciencia. Es decir, lo están haciendo de verdad. Porque lo quieren hacer. Y lo están haciendo bien. Yo siento que están como muy motivados. Y yo les... Entre las preguntas que les pusimos en el cuestionario... Bueno, esto fue una idea que Rayman hizo... Lo del cuestionario. Ahí puse... Yo hice uno en clase. Y los otros cuatro los he hecho fuera de clase. Pero... Cada cuestionario nosotros... Bueno, no sé si los demás lo están haciendo. Yo estoy haciendo el análisis por cada pregunta. Sí, después que los estudiantes responden... Yo agarro cada pregunta y digo... Bueno, esta es la que respondieron. Bien. ¿Qué pasó en la dos? La dos. Ese fue el primero. Que solo ocho se me dieron inicialmente. Algo pasó mal ahí. Entonces, retomo esa pregunta. Pongo qué tipo de respuestas están dando incorrectas. Eso es para mí. Sí, para yo hacer el análisis de qué está pasando. Si es que es uno el que está fallando. Si es que son ellos los que no. Entonces, no es nada más jugar con la tecnología. Es decir, es aplicar la tecnología y sacar el jugo de por qué están pasando las cosas. Entonces, no sé si Rayman... Yo aquí tenía abierto Rayman el... Ah, las preguntas. Las preguntas para el funcionario. Es decir, todos estos... Estamos haciendo... De alguna u otra forma... Trabajos en la escuela de matemáticas. Rayman es el que crea estas carpetas. Que están compartidas conmigo. Y después cada quien... En mi unidad es donde aparece. Todo lo que uno hace. Si ustedes se meten... No van a esperar para que vean nada más. ¿Cómo se sienten con la metodología empleada? Entonces, ahí... En cómo se sienten hay 17 que me responden. Yo digo, doy las respuestas. Entonces, vean. Ya hay chivas porque... Entonces, vas poniendo... Sí, cómo se sienten ellos de verdad. Porque así vemos en qué estamos fallando. Sí, ellos se hacen un análisis de las cosas y responden... Sí, no hubo nadie. Es muy interesante. Es más interesante. Más interactivo. Me gusta. Me siento cómodo. Sí, no hay nadie que se sienta incómodo por lo que estamos haciendo. Por lo menos en el grupo. Yo no sé si ya los demás aplicaron la encuesta. Y les digo, ¿cuál de las que estamos haciendo te ha gustado más? Entonces, Plickers y Sócrates son las que van como más... Más arribita. De... En gusto. Y la ventaja de Plickers es que Plickers no necesita... De la celular. Solo yo. Necesito para escanear. Pero los demás no. Entonces, eso sí, como cuando me dijo chinchilla, sí sería algo a tomar en cuenta. Que si en el aula no entra, entonces tener ese plan B lo hago en un Plickers. Que de por sí los chiquillos están súper motivados también con esa aplicación. Entonces, nada más para que vean que... Que sí se están sintiendo muy bien. Ven, aquí es donde están escogiendo. Y vean como dicen Plickers. Un montón de gente está diciendo lo de Plickers. De las que más les está gustando. Entonces, no sé si... Para comentarles, tal vez luego de los formularios. Bueno, muy buenos días. Como les he dicho, lo que dice la primera esclerica. Parte de lo que le enseñé hace tiempo, al inicio, pues, nos preocupaba cómo poder... ¿Cómo se llama? Recoger o recolectar la información. Y cómo poder condenarla en la misma clase. Entonces, en efecto, la herramienta que aquí les está enseñando Zoolin es la que es crear formularios. Usualmente aquí está la cuenta de Zoolin. No hay nada raro que no. Entonces, aquí sencillamente, nada más como para referir a los compañeros, lo que hicimos fue que en Google tenemos Drive, ¿verdad? Tenemos Drive. Y en Drive hay opciones para crear formularios. Entonces, por cada formulario que uno crea, uno puede ir registrando la respuesta. La manera en que lo trabajamos es... Bueno, en mi parte, no sé si alguno lo traja diferente, es, por ejemplo, con el tech digital, crea una noticia. La noticia lo que hacemos es que el formulario genera un link. Este link se le coge la noticia y los chiquillos acceden directamente a formulario de una vez. En caso de que cuida un problema, yo siempre les digo, chicos, si tienen problemas, escribamos un correo, les puedo mandar el link o cualquier cosa, o generamos un problema, y ya ellos así trabajan de manera, pues, cómoda. Entonces, nada más como para enseñarles, esos son los de Zoolin. Bueno, ¿podemos usar los tuyos? ¿Verdad? Por ejemplo, el primero fue a los que eran preguntas de calentamiento. Si quieres, la activa, porque yo les activé. Ok, entonces, este, no, no, así está bien. Nada más para ver, si sube, si, ya lo cerró, entonces lo que hacemos es nada más hacer respuestas, decimos que se acercan respuestas, este, vamos a ver, le vamos a pedir, quitar esto, permitir solo una respuesta por persona para poder ver cómo queda el formulario, y en el caso de matemáticas, pues, nada más como, los insumos importantes es, pedirles el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el carnet, información relevante para nosotros, y, este, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, los formularios es que podemos insertar, este, código látex, ¿ok? esto para hacerlo, es un complemento, que aparece en uno, y, este, se llama, se llama, gematforms, y, este, con gematforms, entonces uno lo que hace es, acá la expresión matemática, la cual se desplaza, bueno, aquí no me salió, bueno, este, simplemente, uno lo activa, y al lado, este, derecho de ustedes, aparece una ventana, donde podemos generar el código, igualmente, si eso es incómodo para uno, lo que hacemos, o lo que se puede hacer, es generar la imagen, generar en látex, para el PDF, se recorta como una imagen, un formato TNG, y luego se exporta aquí, entonces, nada más como para enseñarles, aquí tenemos las preguntitas, tenemos esta que era, bueno, una sustitución de valor numérico, aquí tenemos, si los monomios eran semejantes, si eso era un monomio, una pregunta de, igual, de, para que ellos la, la contestaran, verdad, que si les parecía, que un polinomio de grado 5, como nosotros, polinomio de grado 5, necesariamente, nosotros polinomio de grado 5, usualmente, esas preguntas no se hacen, y uno, pues tiene, respuestas interesantes, ahorita, vamos a ver que hicieron, pero vean nada más ahí, que se permiten respuestas, múltiple, verdadero y falso, y de escribir, donde ellos tengan que escribir, es decir, cualquier tipo de pregunta, exactamente, además, uno puede crear paninas, puede subir imágenes, puede subir videos, o sea, uno puede complementar, porque ese todavía más, el proceso, verdad, que se quiere, entonces, más que todo, en esta primera vez, que lo hicimos, fue, bueno, fue eso, ver si hay un error, si detectaban donde se producían errores, que nos podían decir al respecto, para ver más o menos, hay dos formas de ver, o ver las respuestas, que es el Excel que antes apareció, o, este, aquí en respuestas, puedo ver un resumen de respuestas, entonces, es una manera rápida, para poder, esclarecer, que sabemos de ellos, entonces, por ejemplo, esta no es el que pone, si, si, pero lo tengo, en la que están compartidos conmigo, no en esa, esa ya la salieron, ah, ok, ok, entonces, bueno, vamos a buscar uno, ok, métase, es que ahí está en unidad, métase compartidos, ajá, en MG, Zuleika, Zuleika, ahí en la 1, esta, ok, esa es la misma, aquí tenemos 11 respuestas, damos un resumen de las respuestas, bueno, aquí tenemos el grupo de Zule, supongo que lo que nos va a interesar, es esta, una expresión, creo que todas las tuvieron buena, verdad, los 11 del 100%, todos tenemos la estadística, que todas las tuvieron buena, este, aquí tenemos, si eran, son hombros semejantes, la respuesta era que era verdadero, solo una persona cree que no, verdad, pues ahí, pues, ya me quedamos bien, la expresión anterior, represento monomio, observen que aquí ya no, ya tenemos diferencias, entonces, Z a la menos 1, les produjo, algún, alguna inquietud, y me imagino que más interesante fue esta, que pensaban si sumamos polinomios de grado 5, este, para poder realizar una operación, porque se conserva el grado mayor, no sé si entiendo la pregunta bien, pero creo que es porque al sumar los polinomios, se suman los números, el factor literal queda igual, o sea, si se dan cuenta, ya una pregunta de este tipo, ya nos permite ponderar, qué es lo que salen o no salen, y eso es lo que salen a tener, y esa es la parte sobre cómo hacen el que suena, primero que uno llega al aula, por ejemplo, en mi caso es que yo lo presento, cuando tengo el video ring, y yo voy pasando, ellos se riren, mira, ahí está mi respuesta, ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza, pero lo importante es eso, que se vayan sintiendo cómodos, y que sepan que eso es parte, de lo que se quiere hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en mi caso, hoy suele irán once, la primera vez, bueno, a mí me fue igual, no todos respondieron, o sea, no estaban acostumbrados, ¿verdad? Pues mira, aquí hay que ser formular, lo que sale que uno le diga, que se les toma en cuenta la participación, pero igualmente, pues, ya a estas alturas, pues es importante, que ya saben cómo es la metodología, entonces trabajan bien, interesante también es eso, en el resumen, podemos ver el número de respuestas diarias, y aquí pues, sabemos quiénes están participando, no, más que, queda una caca, queda una referencia temporal, a qué hora se metieron, o sea, no nos van a mentir, entonces eso es importante, de mi parte, por ejemplo, ya que estamos acá, este, si quiero, nada más añadir que, cada uno tiene una carpeta, por ejemplo, esos son los de mate general, hay una carpeta donde están los de CDI, de mi parte, pues, yo lo que he trabajado son discusiones, las discusiones yo, es lo que llamamos la discusión entre padres, ¿verdad? este, aquí tengo una prueba que hice, eso fue una presentación, y este, un video de ecuaciones, que había hecho un consulín, y algo importante, algo importante, es también sobre la opinión, creo que la opinión no me la han, no me la han llenado los chicos, este, sin embargo, y sin embargo, algo que sí quería enseñarles, es que, bueno, mi caso es que, a pesar de que yo tenga aquí el Excel, vamos a ver si lo carga, sí, a pesar de que yo tengo el Excel, este, tenga la respuesta, en este caso, los chiquillos, yo, hay un asistente, ella me ayuda, entonces, este, me hace aquí un resumen de las respuestas, igual en el Excel, para luego exportarlo, y, este, siempre le pido que me diga, qué recomendaciones, entonces, por ejemplo, ella me ayuda, con decirme, temas de mayor dificultad, sobre ese personal, entonces, ella me dice, que puede determinar, si era un polinomio, temas de monómenos, muy general, y la pregunta, de polinomio de grauco, o sea, de todas las respuestas, se puede depurar, en muchos puntos, que tengo que atacar, y, análogamente, aquí, con recomendaciones, el repaso, y algunas observaciones, por ejemplo, lectura muy clara, sin dificultad, pero preferible repasar todo, que es una opinión, ¿verdad? Y esta, que, como decía Zule, me agrada mucho la manera que explica el problema, y me gustó que vaya despacio, para así entender, bien donde surgen los procedimientos. Análogamente, igual se incluye, en la idea, la metodología, que, pues, ya no llaman, ¿verdad? Bueno, en mi parte, ese sería, el resumen, no sé si tienen dudas, ¿dime? Bueno, porque una pendiente de Zule, es un, este, sí. Esto, entonces, vos lo estás haciendo, para orientar la clase, correcto, pero, eso lo haces antes, exactamente, ¿con cuánto, anticipación, usualmente, yo les mando, por ejemplo, me ha pasado, que les llevo domingo, y yo les mando el correo el domingo, y yo sé que 30, siempre hay 30, que están dispuestos, los otros, mis probos, que hay que avisar antes, pero, o sea, yo les diré, y con un policía, que tienen celulares, y no revisan las noticias, yo sé que tal vez domingo es incómodo, pero lo que he tratado de hacer, entonces, es que les aviso, el martes, para poder, de martes a hoy, si la lectura no es un video, por ejemplo, Mario, yo sé que está con, a veces, que lo hago con videos, pero si les pongo, ya sea, una lectura, que sea de la página 9, a la 15, ok, que les traigan un previo, verdad, incluso, si yo veo que hace falta complementar, entonces, en la misma, en la misma presentación, se les coloca un video, fuera de esa experiencia, por ejemplo, con Bolgín, una vez tuvimos una capacitación, para profesores en Cartago, entonces, era sobre estadística, entonces, ahí se les hicimos videos, se les pusimos, unas imágenes, que lo analizaran, para ver qué sucedía, entonces, fue más enriquecedor, pero, como te digo, digamos, para efectos de ellos, y que, está con el tiempo, entonces, hay que tratar de hacerlo, el número y la recomendación, para poder orientar, la clase terminal, siempre se pida, qué le gustaría, o qué no entendía, porque eso te ayuda, pero un montón, a esclarecer más los puntos, y no ser solamente teórico. No solo lo ves, como preguntas de calentamiento, si tú te metes ahí, métete un toquecito reino, en mi carpeta, en mi edad, o en la otra, ahí hay una que dice, preguntas de refuerzo, yo hice una, que se llamaba, preguntas de, refuerzo, que Adri había diseñado, un cuestionario, ya yo había visto el tema, y me gustó mucho, la segunda, ya yo había aplicado, ese tema, iba como, una clase adelante de Adri, y como nosotros, todo lo que estamos haciendo, lo compartimos, entonces Adri dijo, aquí les dejo este, y yo dije, mira, ya yo lo hice, pero me parece lindísimo, entonces, lo puse como, refuerzo, entonces, siempre se lo subí, ya habían leído la lectura, pero lo hicieron, extra, es decir, como X, algo más, y este, Reivan, también, disculpa, aplica con lo mismo, del trabajo, de ayudar en clase, eso no tiene porcentaje, sí, tiene otro 5%, pero siempre, digamos formativo, no sumativo, no, pero al final, solo los que participan, van a sacar ese porcentaje, yo tengo en mi registro de notas, bueno, ahora si quieren, un poco la otra llave, voy poniendo, los que están, con una X, a los que sí están, llenando el cuestionario 1, Socrates 1, clickers, ahí voy poniendo crucecitas, y al final saco, bueno, ya 15, y tu participaste con 8, tienes la mitad, si es formativo, pero a la vez es formativo, exacto, no es, lo que quieren que entiendan, que no es sumativo, de que no tienes un 40, no tienes un 50, es decir, no importa, y eso yo siento que es lo que no les ha dado miedo a participar, si no les importa no equivocarse, ellos dicen lo que creen, bueno, creo que para mí es la A, y el otro dice, no, es la B, entonces ahí es donde se genera la discusión, y yo digo, hagan pareja, discutan, les doy otro tiempito, y después que ya veo lo resuelto, veo cómo está la cosa, y retomo yo la palabra. Si es por cuestión de tiempo, pues sí, uno amerita un poquito más de tiempo, pero, como le digo, mi experiencia ha sido satisfactoria, en el caso de que, por lo menos ya con esto, yo tengo, como una valoración, de qué sienten ellos, cómo, como se llama, que realiza la clase, porque usualmente, en mate pasa esto, igual cuando uno, pues pasa por el proceso de formación, uno de los profesores, escriba teoría, que hay más demostraciones, problemas, inspecciones, están haciendo ejercicios, pero se pregunta, tal vez yo soy, por ejemplo, un interroga, y yo digo, chicos, aquí tengo el F al cuadrado, más cinco, ¿qué se les ocurre a ustedes, que pueden hacer? Este, tante de aprobación, inspección, pero algunos son los que participan, yo no sé nada, y además, si es un problema en el mate, que siempre pasa, y uno piensa, de que porque hay tres o cuatro, te contesten, ya puedes hacer un insumo, sobre todo lo demás, y eso no es seriamente cierto, entonces ya con esto, la ventaja es, que los chiquillos, independientemente, nos dan cuenta, quiénes están interesados, quiénes están motivados, este, cómo te van a responder, cómo manejan el lenguaje, es una de las cosas, que es muy importante, ¿verdad? Y este, y así, y así, acompañado, con lo que es, las herramientas de soca, que obligas, pues te dan un buen insumo, en cómo van los chicos, y te veas un nuevo reglamento. Si una cosa, con el primer cuestionario, por ejemplo, también me respondieron once, yo a cada uno, y se los comenté a esta gente, recibí los cuestionarios el jueves, y me metí sábado y domingo, respondiéndole a cada uno, cada pregunta, y después dije, no, ya entiendo, porque el señor, que nos dio la capacitación, que tiene doscientos, ¿verdad? Que él decía, yo leo diez, entonces, empezamos a hablar en la reunión, y dijimos, no, tiene que ser efectivamente, uno proyecta, las respuestas, entonces, se le ocurrió eso, hacer en parejas, entonces, a cada pareja, a la que está mal, le mando la retroalimentación, como padre, ya me ahorro como la mitad, porque si es muy cansado, uno por uno, irle haciendo, por pregunta, la retroalimentación, ¿verdad? Cuando hablamos de la retroalimentación, por ejemplo, ahí está, en cada pregunta, que vos te das cuenta, que los chicos, tienen cada uno increíble, entonces, de uno pequeño, menos, salen un montón de preguntas, y le va a dar media hora, a cerrar todo, y ellos dicen, ¿qué pasa esta cosa? ¿qué pasa? Entonces, últimamente, ya ni siquiera responde, sino que ellos, pues, vaya a la pizarra, vaya, vaya, lo escriban, entonces, ya ellos se despertó el miedo, porque van a la pizarra, y escriben las cosas, y entonces, yo voy a estar contestando, otra cosa, otra cosa que tiene esto, interesante, que nosotros, nos hicimos, los fabricados, es que yo no me vuelve, llename la mano, porque yo tenía que explicar, todo, 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 ahora no, ahora no, pero poco lo que tengo que hacer, los ejercicios, de hecho, cuando aplico, parte de support, entonces, yo veo que ya están fallando, y pongo ejercicio, y voy a tener, seis minutos, chicos, ponen la cámara ahí, comienzan a votar, y yo, todo, a ver, que está mal, entonces, ya me doy cuenta, inclusive, no resuelvo todo ejercicio, solo una parte del ejercicio, porque todos los mayores, entendieron, pues, para qué voy a aplicar, si existen tantas partes, voy a aplicar todo, si son en esta parte, tuvieron problemas, entonces, ya comien la cámara ahí, a ver, va a hacer la votación, y dice, complementando todo esto, tal vez una recomendación, no sé si para todos, iguales, de mi experiencia, es, por ejemplo, a mí me gusta aplicar, por ejemplo, lo que son los formularios, empezando un tema, por ejemplo, experiencias, expresiones algebraicas, es un tema, entonces, yo inicio, expresiones algebraicas, para actualización, con lo que es formularios, uno o dos formularios, que ustedes lo ponderan, pero si uno se siente comprometido, si son los demás, más lejos, entonces, yo hago los formularios, en medio del proceso, del tema, ya sea la siguiente clase, o dos clases, después, tengo software, aplicar, 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 lo que sea, y terminando, eso es cosa mía, ¿verdad? Terminando, yo siempre los pongo en tribus, o en parejas, como ellos se sientan mejor, y les aplico preguntas, unas tipo examen, unas, se las dejo, esas que son, por ejemplo, de su racionalización, un tema que ellos no han visto, yo no se los he dado, yo les digo, usen internet, si lo realicen, cómo creen que se hace, igual, si alguno tiene duda, pues yo quiero ver, qué tanto ellos investigan un tema, es muy importante, pues, condenarlo, y, siempre les pongo algún error, o sea, que detecten el error, siempre les pongo, por ejemplo, limitación y recomendación, eso ya puede ser, pero es cosa mía, ¿verdad? Y siempre se los hago al final, un tema, que yo no veo, o al retomo, si está muy mal, eso depende de qué lo califiquen, y siempre, como les digo, preguntas tipo examen, ellos siempre me dicen, proban, pero la recomendación, es una pregunta tipo examen, ¿ya? Entonces, yo trato de hacer este trabajo, por ejemplo, esto fue como, con una actualización, actualización, pues, bueno, sí, tenía variabas, variabas de mi hijas, pero, es más o menos, una manera, de ir ponderando, por tema, cada una de las cosas, que en un piso, por acá. Y una de las consultas, ustedes ya hicieron un examen, en primer parcial, lo acabamos de hacer, ahora el sábado. Ah, ¿quiénes todavía no tienen resultados? ahí los ando, por el sábado. Yo voy con la pregunta dosis. Sí. ¿Las dos primeras? Andan bien. Sí, yo es que está hablando, lo que voy a ir por ahí. Si nos gustaría hacer esa, es decir, empezar a ver si realmente hay mejora también en la calificación. Sí, porque ustedes también son mejores en la motivación de los estudiantes, en aspectos prácticos, ajá, en los que quería conmigo. con permiso. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo la idea que los grupos de matemáticas siempre tienen muchos, muchos, muchos estudiantes. Por lo menos es lo que recuerdo de cuando estaba en cálculo y esas cosas. Pero, este, ya han valorado, ¿verdad que en matemáticas uno hace exámenes de reposiciones? ¿O eso no? ¿Hay reto? ¿Reto? Sí. Claro. Sí, claro. Porque antes yo vi, cuando vos hiciste la presentación con Socrates, el tema de, este, hacer unas evaluaciones con las preguntas en un orden random y además las respuestas en un orden random. Si no soy yo en un orden activo. No, yo está, está bien, pero lo que me imaginé cuando vos explicaste eso, yo sé que la gente que hace recuerdo definitivamente tiene que ser menor que la cantidad que vos tenés regularmente en esa fase. Entonces, pensaría yo que si hacen 20 personas en reposición, uno sí se puede conseguir un laboratorio con 20 computadores y aplicarle a la evaluación que las preguntas sean random y que el orden de la respuesta de la respuesta es también para que una persona se ve en este computador haciendo un examen de repos y otro a la paga. Bueno, de hecho, los cuises que estamos haciendo, les expliqué que los cuises que eso tiene un porcentaje de 15% ahora en matem general, eso no solo lo estamos haciendo nosotros los de las PAO, sino toda la cátedra de matem general tiene un 15, es así. Ellos están haciéndolo fuera de horario, no los estamos consumiendo. Yo no sé los demás, pero a mí se me iba media hora, 40 minutos en un quiz, porque el quiz mío no es de, eran quizes tipo examencitos. Entonces, sí se le iba mucho tiempo lectivo, que para nosotros en matem general el cálculo, el tiempo cuenta y hay que hacer seis cuises en el año y uno generalmente hace alguno más, entonces son lecciones perdidas, eso lo estamos haciendo fuera de horario, son 14 o 15 grupos de matem general y a mí me dicen, el quiz suyo se va a activar del miércoles a las 8 de la mañana al jueves a las 2 de la tarde y entonces los estudiantes entran en su casa. Ahora, yo siempre, y es random. Entonces, la pregunta, como yo le digo, lo podemos estar haciendo a la par, Marcela y yo, y somos, el tema es el mismo, pero las preguntas no son las mismas. Claro, pero eso se encarga de la aplicación. Entonces, incluso un alumno que es como muy consciente de matem general fue y me dijo, profesora, yo puedo hacerlo en pareja con Adriana, digamos, y yo le dije, mire, mejor, porque así tengo, usted va a pensar todo. El quiz no le va a medar en el mismo quiz. Si el quiz de ella y el quiz suyo van a ser distintos, me parece fabuloso. Es decir, él tuvo como la decencia, yo no sé si por fuera lo hace con alguien o no. Y le dije, mira, lo va pensando, me parece fabuloso, hágalo, con alguien. Entonces, fueron juntos y lo hicieron. De hecho, uno se sacó un mejor nota que el otro, ya eso no es mi problema, ya ahí. Pero, si lo hacen juntos, tengo ceros en estos cuises fuera de él. Y tengo, entonces, la ventaja, eso fue una plataforma que se desarrolló en la escuela, nosotros no tenemos nada que ver ahí como grupo a las pavos, digamos. Pero está maravilloso y en la encuesta que le pusimos a los estudiantes de cómo no se siente, todos votaron que les parece maravilloso porque no les quita tiempo de clase. Es decir, están valorando mucho el tiempo lectivo, que no les quita tiempo de clase, que pueden disponer fuera de horario más tiempo porque se les da claro, las preguntas son más largas, son diez preguntas, pero tienen dos horas para hacerlo. Entonces, es como un examen y nadie se quejó, pensamos que iban a estar así. Mi grupo, a todo el mundo le gustó. Yo dije, voy a esperar las respuestas fascinadas, todos con los cuises fuera, a pesar del cero que tengo. Y ese estudiante escribió, me siento cómodo haciéndolo así. Entonces, no, lo último que les quería decir es que no todo es tecnología. Si tenemos también trabajo, si esto es un trabajo en grupo donde lo están usando tecnología, pero que ellos tienen la responsabilidad, ellos están discutiendo problemas de ecuaciones que tienen que exponer después el resultado. Entonces, ellos ya han perdido como el susto también porque antes uno les preguntaba y ellos como que se incomodaban. Uno democráticamente les decía, a ver, ¿quiénes van a participar a veces? Y yo digo, a ver, Marcela, ¿qué estás opinando? tú, ahora ellos pasan y discuten las soluciones y todo y se genera discusión de, no, pero yo no pienso que sea así, entonces ya yo abro el espacio, bueno, ¿cómo pensaste tú? No, profes, pero este yo lo hice con un dibujo, entonces uno lo hizo con la ecuación, el otro lo sacó con un dibujo, entonces es como muy rico el proceso que se está generando en la clase, entonces no sé qué otra pregunta. Cuando haces el uso de stickers, la compañera mencionó que no tenía que acercarse, digamos, o sea, ¿cómo? ¿no has tenido? Es que vi que la hora donde estabas era como más allá. Lo que me pasó y para que yo tenga la experiencia, es que cuando sale, como está proyectado, hubo un estudiante, yo no estoy mirando, yo nada más, aunque tú pases así, pero es increíble, así ya. sacaba uno con su tarjeta. ¿Tú te das cuenta? Sí. Y entonces me dice, a ver, la profesora, yo no, yo si boté y no me apareció, y era la primera vez que yo lo estaba aplicando, yo lo he hecho ya dos veces y le dije, ay, Brenda, y no sé, no sé qué pasó, me le acerqué y nada. Y yo, ¿sera que la tarjeta está mala? No sé qué. Y mirando a la tarjeta era porque el dedo estaba cerca, no, ni tan siquiera tapando, cerca de lo negro. Entonces, de lo que se me ocurrió fue decirle, quite un poquito el dedo e inmediatamente ya lo leen. Entonces, sí tiene que estar como el espacio blanco y los dedos separados, porque si no, no lo leen. Pero no hay que acercarse. Y entonces, las tarjetas, incluso usted dice, ¿para qué tipo de salón usted quiere? Si son largos o si son de 60 o si son, dependiendo de eso es el tamaño de la tarjeta que se impide. Entonces, no, ha sido, no, la experiencia ha sido maravillosa. ¿Y estamos usando esas de Amazon como las que se hacen? Las que trae programas y los... Las que ya están vendiendo y yo compré, yo compré, bueno, voy a comprar dos. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale 20 dólares lo que queremos probar es el enplasticado, si con el enplasticado todavía no lo hemos hecho o tampoco. Digamos, porque brille, puede ser que brille. la estudiante de atrás era la que... Ella tenía las manos como muy pegadas al dedo. Pero ve que el aula es realmente muy estrechita y larga. y yo no me... Es decir, es desde aquí, es nada más que haga el barrido así y lo leo. A mí lo que sí me pasó fue que si estaba muy cerca no me lo haría. No, no sería que dejarme. Si estaba muy cerca no lo leía. Dos veces. Dos veces. Y al inicio lo que decía la otra compañera es que siempre abre la misma tarjeta al dedo. Ah, no, eso sí. Eso sí tiene que ser la misma persona, la misma tarjeta. Porque cuando tú te metes, si tú te metes vamos a meter lo leído. Delgado. ¿Podemos un momento? Sí. Hay que decir que se repartir eso, que usted quiere recuar a las tarjetas pero con el trío lo que mata hay que... Porque otra opción es que se las da al inicio pero eso sí, de ahí, de cada cinco minutos tu anito, tu anuncio, tu anuncio... Sí, eso sí, repartir la tarjeta pero uno la lleva ya en el orden y por la lista yo la puse que lo hiciera por lista. Vamos a ver si cae rápido. Ah, pero si lo que las usas para un grupo, entonces. No, es el curso para cualquiera. Puedes hacer para el listo. porque se me da a ver ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es el círculo que me puse en la chica? En ese curso le toca a ese la carta a ese. Sí, es que está ya tu charas el A1 le toca. Sí, y detrás uno puede mandar el código del curso y el nombre de los estudiados. Código del curso es una móvil de los estudiantes. Yo creo que o dice Natalia que ya lo que tenía era el Excel y entonces cuando iba pasando lista iba entregando tarjeta. Sí, es más fácil así, con la lista. Si no se lo explico aquí desde el secundario no sé por qué no abre Es que creo que entraste en mi historia. Sí, pero se debería abrir en cualquier lugar. Y hay otros profesores de la Escuela de Matemática que al escuchar esto se han interesado en unirse a los esfuerzos o cómo es eso. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Bueno, Nuria vino a la capacitación pasada pero no sé si lo está aplicando realmente. No, de esto Nuria se está votando en el técnico porque ella está trabajando. Ella está trabajando la otra vez me compartió que estaba trabajando sin por medio del técnico y por medio del técnico que un grupo bueno el grupo lo hizo el técnico también. Entonces esas son como dos plataformas digamos que se están utilizando. Hay una compañera de cálculo que sé que no está trabajando con aplicaciones porque en el aula donde ella está no hay internet. Y yo le he preguntado varias veces y me dice no tengo internet en el aula si tú te metes y bueno de hecho desde afuera ya puedes imprimir las cajetas pero cuando uno se mete ahí este es mi grupo de mate general entonces yo sé que la tarjeta uno es de José Vega web ya yo sé que esa es para él. y aquí fue donde indicaste la disposición de los yo en realidad tenía mi mi lista y aquí fui metiendo el nombre entonces metí el nombre enter y ella te va asignando el uno para ese dos pero Natalia dijo que aquí con que tú pongas la lista completa te lo asiguió. Yo lo hice un oro para garantizar que fuera la lista que yo tenía y los reportes ve los reportes por ejemplo de las que apliqué en la clase pasada que participaron 16 estudiantes entonces si te dirá quiénes respondieron bien quiénes respondieron mal entonces es como muy muy fácil la asignación la desventaja tiene ventajas y desventajas diría yo la desventaja es que esto es un banco de preguntas entonces tú te tienes que acordar cuando lo vayas a aplicar en cada clase decir ok voy a aplicarlo debajo al library y entonces aquí perdón aquí a qué grupo se lo vas a asignar entonces asignar o desasignar las preguntas tú tienes que acordar porque cuando ya lo vas a aplicar van a estar activas las que tú tienes marcadas entonces si no lo hiciste con tiempo se te van a encender todas tienes que desactivar las que no quieres o activar y esto siempre te tira por default este demo y esa siempre te va a aparecer entonces en el demo están mi esposo y mi hija que era cuando yo quería ver si me funcionaba todo bien y le ponía preguntas ahí en la casa suma la tarjeta vayan ahora sí tuérzala porque yo quería saber si funcionaba aunque quisieran así o aunque quisieran azar entonces ahí fue donde empecé como a probar antes de llevarlo a la clase pero ese grupito no es nada eso te lo tira clickers por default entonces ahí sí te toca en clases ves aquí yo quiero adicionar otra nueva clase la adiciono ahí y me va a servir también la tarjeta su cabrón y lo que decía lo que decía Mónica Natalia estas personas no asistieron y las que están en blanco las que no tengan el check que ahí ustedes están o sea esos que no tienen el check de ese día de la participación entonces es muy fácil también controlar la asistencia no sé si me haces una otra pregunta ¿lo has usado para hacer encuestas? no esa para encuestas no tengo otra que descubrí que lo estoy usando otro proyecto que se llama Promates la plataforma Schoology sirve también para hacer cuestionarios buenísimos aparte de ese que estamos haciendo en el drive entonces en ese también sirve para hacer encuestas y muy buenas y te da también los reportes y todo pero y como nos está funcionando el drive ahí nos quedamos ¿no? haríamos entonces muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video